En hechos confusos que se registraron en la Comuna 13 y que son materia de investigación, un joven falleció luego de recibir un impacto con arma de fuego por parte de un policía. Mientras las autoridades aseguran que se trató de la reacción policial por un arma que el joven portaba, sus familiares desmienten tal afirmación asegurando que el joven no poseía arma alguna. Los hechos se registraron en el sector alto de la Virgen de la Comuna 13. Su esposa asegura que el uniformado disparó sin motivo alguno. Cuando salió para donde mi niña, el policía le dijo que quieto, que le iba a hacer una requisa. Cuando él se para para la requisa, el policía me le dispara en la cabeza. Tampoco comprende la reacción policial. Y yo gritaba que lo ayudaran y el policía no hacía nada. Desde la policía metropolitana aseguran que de acuerdo con informaciones entregadas por la misma ciudadanía, momentos antes los jóvenes habrían efectuado unos disparos. En ese momento, al parecer uno de ellos sacó un arma de fuego, lo que habría generado la reacción policial. Nos preocupa de que muchas personas manifiestan de que algunos miembros de la policía están apoyando a cierto grupo armado con el fin de ir a atacar a otro grupo armado. Eso es bastante delicado. La Policía Nacional emitió un comunicado en el que detalló los hechos. Investigarán a fondo lo sucedido. La institución aperturó las respectivas investigaciones disciplinarias y penales que permitan determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Se le incauta un arma de fuego tipo revólver con dos vainillas y cuatro cartuchos y se desarrolla el procedimiento poniéndole conocimiento a las autoridades judiciales. Según las autoridades, el joven tenía antecedentes por el delito de extorsión y están investigando para establecer a qué organización delincuencial del sector pertenecía. A propósito de este confuso hecho registrado en Medellín, consultamos con un experto para conocer cuál es el protocolo de actuación para estos casos, en los que se plantea una amenaza para la fuerza pública. Según expertos, las reglas de engancho protocolo para el uso de fuerza letal están claramente determinadas en los procedimientos policiales y militares. En Colombia la doctrina es de que solamente se utiliza fuerza letal en defensa propia y en reacción a un ataque de ese nivel de letalidad. En el caso del disparo del policía hacia el joven en la Comuna 13, según este experto en seguridad se puede argumentar que se sintió amenazado y se trató de una legítima defensa subjetiva. Estuvo en una actitud agresiva, en una actitud de ataque y en un momento determinado el policía se sintió en riesgo, sintió su vida en peligro y reaccionó con la fuerza legítima que el Estado le da en el uso de sus armas de fuego. Por el momento se está a la espera de la respectiva investigación que inició la Justicia Penal Militar y el CTI de la Fiscalía, tal como se efectúa en todo procedimiento policial.